Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, déjenme explicarlo un poco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos en la playa de Ventanilla. Se llama Costa Azul. No sé, en realidad es la primera vez que vengo para acá. Pero hay demasiada gente. Todo está súper bonito. Yo, como siempre les digo, hermano, en realidad es un poco difícil grabar en tanto público. Pero bueno, estoy probando la GoPro. De hecho, estoy con el micrófono. A ver qué tal va, a ver si se escucha bien, si se escucha correcto. Hola, 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 probando. Miren, hay demasiada gente ahorita. En el mar, la vida es más sabrosa. En el mar, te quiero y te amo todo mucho más. En el mar, la vida es más sabrosa. En el mar, te quiero mucho más. Guachos, hay bastante gente, pero lo que en realidad no me gusta mucho es que cuando estoy grabando se ve todo el espacio, ¿no? Ok, correcto. Pero se ve muy lejos y están realmente tan cerca. Es la primera vez que quedo con lentes y nunca había salido con lentes en un video. Así que, bueno, es la primera vez. Nos encontramos en Costa Azul de Ventanilla. Y bueno, estamos aquí grabando, ¿no? Débora, ¿cómo se ve el espacio? ¿Se ve amplio? ¿Se ve toda mi cara, mi cabeza? Sí. Sí, correcto. Ok, gracias, Débora. Un momento me estoy acercando, me estoy acercando un poquito más al mar. Realmente es un poco difícil grabar así porque quiero acercarme al mar y hay muchas personas. Y el micrófono encima tengo que tenerlo cerca para que se escuche súper bien porque hay mucha bulla. No sé si está bien lo que estoy haciendo, tengo la cámara sin casco, pero me estoy arriesgando y allá viene una ola. Miren ese niño es mongolito. Hostia, 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 hostia. Estoy flaquito, me va a llevar como un palo. Mira, mira, mira. Oh, está delicioso, ¿eh? Y para el solcito que se estaba haciendo aquí en Lima, esto cae demasiado bien. De hecho, ahorita una me va a llevar otra vez. Oh, ayuda. Mira ahí. Oh, hermano. Está demasiado rico, ¿eh? Está demasiado rico, demasiado rico, en serio. Miren, 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 miren toda la gente, todos, bro. Ahí están los calatos y las calatas, hermano. Allá viene uno más fuerte, hermano. Hola, hola, ¿me están escuchando? Sí, me estoy yendo contra el mar. Manuel aquí comunicándose. Ese es más fuerte, hermano. Quiero poner la cámara abajo, pero es que... No sé, no sé, una cosita. No sé, no sé. Allá viene otra más. Qué chistoso como hablan. Cómo hacen los ojos y también cuando caminan. En realidad estoy un poquito lejos, pero si me pongo más para allá... Si me pongo más para allá, tal vez me moje mucho. Y es algo que tampoco quiero porque tengo el casco. Y que, ajá, literalmente tengo los pies plantados abajo porque... La chola me la puede quitar y es algo que no quiero tampoco. Así que, ajá, retirada. Miren, entonces como les digo, me encuentro ahorita en Costa Azul. Realmente estaba con mucho calor y mucho sol en la casa por todo el solazo que está viniendo haciendo aquí en Lima. Y dije, vamos a mojarnos porque... Debemos mojarnos, ¿no? Porque... Sí, porque sí. En realidad toda la gente, de verdad, toda la gente, demasiada gente, está para allá. Para allá. Porque dicen que esta zona es un poquito peligrosa porque hay olas muy fuertes. Y entonces no pueden andar muchos niños porque claramente te entierra ahí ya. Listo. Y ahí quedaste. Entonces, la de allá es mucho más suave para que no te ahogues, ¿no? Simplemente. Estoy a punto de meterle el casco para poder grabar en el agua como tal. Pero, no sé, no, no me confío mucho. No, no quiero que se dañe la cámara que grabé en 4K. Y, ajá, ando un poco dudoso con esto. Con toda la gente en la playa, en el mar, la villa es más sabrosa. En el mar, tu ex no te quiere más. O, 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 ya. Ahora me estoy alejando un poco y quiero enseñarles más que todo el pequeño malecón que tiene la entrada principal de todas las playas. Ya pueden ver por allá que lo estoy alejando y en realidad es un caminito largo. Pero miren lo que han hecho para que la gente pueda venir hasta acá. Miren, por aquí la gente se viene el caminito que han hecho, hermano. Todas las personas bajan aquí así, se dirigen allá a su playita, con el mar, con la vida más sabrosa, con el mar, a disfrutar del mar. Claro que sí, hermano, una tarde en familia. Miren, miren cómo se pasa. Oigan, están tirando un freestyler allá, vamos a ver si nos checamos ahorita, hermano. Pero esto es, miren, básicamente es la entrada, ¿no?, hacia todo el mar y toda la gente que está por allá. Y al último. Realmente, o sea, es un espacio gigante y eso que la agarra acá, la cámara agarra muchísimo. Desde allá hasta allá. O sea, wow. Miren, aquí se están lanzando un free, un pequeño evento. Hay diferentes cosas locales, por así decirlo, pequeños. Carpas, en otras venden comida, en otras cosas es de seguridad, hay demasiadas cosas. Pero aquí se están lanzando un free los hermanos. Más ahora nos acercamos porque el free no es el punto, ¿ok? Por si acaso. Y ahora sí, hermano, básicamente lo que tenemos aquí son los restaurantes, los locales para comer en el malecón de Ventanilla. Todo muy bonito, muy chill, muy hermoso para venir en familia. Y las chicas, los chicos me siguen quedando mirando, hermano, no sé por qué. Hola, hola, hola. Yo solamente estoy grabando un video, otros están lanzando free y la gente está almorzando con una musiquita de cumbia. Todo brutal, todo bien. Más que todo, hermano, es para venir a distraerse, ¿no? Hoy es un domingo, por ejemplo, hoy es domingo. Y vine con la familia, entonces estamos distrayéndonos, caminando, blogueando, experimentando. Y en realidad es la primera vez que vengo aquí a Costa Azul. Sí, güey, no mames. Miren, por ejemplo, esto es la entrada, todo esto es la entrada, hermano. La entrada donde la gente sigue viniendo, viniendo, viniendo. Y bueno, le tienen que dirigirse hacia allá, hacia la propia entrada principal, que es para ir a disfrutar del mar, la vida más sabrosa. El mar, te quiero mucho más allá, exactamente por allá. Oigan, y sinceramente no sé si habrá gente de Ventanilla que me siga, pero si eres de Ventanilla, ya de ola, o sea, es claro que tienes que conocer Costa Azul. Realmente es buenas vibras y siente un ambiente muy bonito, muy hermoso para experimentar, para venir a pasarla con la familia. Y no, blogueando, experimentando, jodiendo, como siempre. En el mar todo es felicidad, te verás bañada por las olas y serás sirena de mi amor. Hallarás amor entre sus aguas y tendrás del mar su inspiración. Miren, esta es vuelta en la entrada de la derecha que tenemos por aquí. Tenemos un restaurante de fogón rústico, aquí se presentan artistas, orquestas de cumbia. Por lo cual todo es muy hermoso y muy bonito. Y seguimos caminando, quiero en realidad conocer todo este malecón completo. A ver qué tal. En realidad ya se siente un ambiente brutal, sinceramente se siente un ambiente brutal. Muy buenas vibras. Y el mar está lejísimo, de verdad está lejísimo. No está lejísimo como tal, pero sí están unos buenos pasos por los caminos que recorrimos. ¿Qué tal me veo con estos lentes hermano? ¿Qué tal? Me veo hermoso, hermoso, hermoso. Miren ese niño es mongolito. Oigan, ya me voy a regresar al marcito porque lo necesito. ¿Sí? ¿Correcto? Ok, voy a ver qué tal está el freestyler. El freestyler peruano, con el talento, poniendo el talento hermano, claro que sí. Oigan, oigan. Pero nadie se compara a Leto. Y ya, guachos, nos hemos mojado. Estamos completamente mojados hermanos, no sé si me están escuchando otra vez muy bien. De todas formas, en la edición yo ya subo el volumen. Realmente estoy... Estoy muy fresco. Necesitaba esta frescura hermano, claro que sí. Como pueden ver todavía hay mucha gente en la playa. Ahorita son alrededor ya de las 4 o 5 de la tarde Ni idea, ni siquiera he visto el teléfono Bueno, he estado postiando unas historias Así que spam, si me quieres seguir en mi Instagram Sigue en mi Instagram Arroba Manuel Piso01 VLOGS de una Ya, llégate, llégate y conversa Mándame un DM que podemos ser amigos Una vez que salgo también un video desnudo ¿Qué rayos se está acosando? No puede ser Ya ando sin camisa en este momento Así que no puedo ponerme el micrófono Espero estén escuchando bien De todas formas voy a gritar Todo lo que pueda Así que no me interesa la gente Miren la cantidad de gente que hay por aquí hermano Y eso que estamos yéndonos Y eso que son como las 5 de la tarde por ahí Wow, hay bastante gente ¿Por qué no? Vamos a mojarnos un poquito Pero los pies porque este mar está fuerte Hace rato casi me llegué y me saca volando Como un saco de papa Las sandalias, más que todo cuidar las sandalias En el mar La vida es más sabrosa No sé hermano porque tengo esta camarita Y no la tengo con el casco en este momento Así que mejor es ser precavidos Que morir por no ser precavidos Lecciones de vida Miren aquí tenemos el equipo de serenazgo Lo que es el equipo de trabajo Por si alguien se está ahogando Manuelito se está ahogando O se tancó con su tetita Se está ahogando en el mar Pues ellos tienen que ir Y salvarme la vida Entre comillas Literalmente salvarme la vida Aquí tenemos el salvavidas De Bay White Oigan, no soy una persona De grabar un video sin camisa No porque Bueno, en realidad no tengo No tengo un buen cuerpo Pero también no porque Por eso Sino porque antes era gordo Igualito no me gustaba Ahora si es flaco Igualito tampoco me gusta Simplemente no me gusta Tal vez por ahí Algún día grabé Tuve una foto sin camisa Ahorita estoy sin camisa Por eso que me extraña Realmente que estás haciendo Manuel Tú no eres de grabar sin camisa Hermano ¿Qué te está pasando? Pero la ocasión no requiere Estamos en la playita Así que Anda, más nada pues Más nada hermano Sígueme en Instagram Ya sabes Aquí tenemos un yate El yate Y así tienen allá Muchas más personas Tienen allá muchas más personas Que están disfrutando Todo este hermoso mar hermano Demasiadas en realidad Demasiadas personas Watch out Wow Que hermoso es Perú Que hermoso es Lima Oh sí Oh sí Y bueno Aquí con el atardecer Todo hermoso Con el aves Con el resplandor De las aves En el aire Con la gente Jugando voleibol Fútbol Conmigo Creo que ya llegamos Al final De este pequeño vlog Hasta la vista Todos Simplemente espero Que les haya gustado Les haya encantado Si son de ventanillas Pues vengan para acá Se los recomiendo muchísimo Está bien hermoso De hecho voy a venir El otro domingo también Por ahí Por las historias de Instagram Me están viendo activo O sea Síganme en Instagram ManuelPisto01Vlogs Y pendientes de todo ¿No? A lugares que voy Cuando voy a ver video Que hago De todo Y bueno ¿Disfrutaron verme sin camisa O no babies? ¿Ah? ¿Lo disfrutaron? Claro que lo disfrutaron Es exclusivo Eso no pasa Todos los días Nunca Y hermano Y bueno 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 Si ya voy Ya voy Carajos Que no me dejan firmar Tranquilo Con este fondo Conmigo será Hasta la próxima Chao Bueno Espero que les haya gustado Les haya encantado No olviden de dejar Su grandísimo like Y su compartida Con todos sus amigos Y los saludos En este video Son para Jecho Amix A Clan Extraditables Eliel Memphis Guillermo Albino Diego Córdoba Diego P.A Queiber Cañas La hermosísima Y mejor amiga Fabiola Gil Gabiela Costa Robin Aquino Iris Peña Y Herminio Gamarra Gracias de verdad Gracias por estar suscritos Al canal Gracias por estar apoyando Constantemente A todas esas personas Que se unieron al canal Quiero decirles Que fue la mejor decisión Que han tomado Porque verán 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 contenido Asombroso Me sigo Y no mames Espero de verdad Disfruten Me ayuden A compartir los videos Comenten Más que todo Comenten Denle su like Activen la campanita De notificaciones Ya saben Y muy bienvenidos Muy bienvenidos A Manuel JMA Vlogs Al canal Creando una familia Que más adelante Puede llegar a ser muy grande Con el favor de Dios Y haciendo buen contenido Siendo buenas personas Todo realmente Sí Entonces muy bienvenidos Bendiciones para todos Y los que quieren Un saludo Para el próximo video Simplemente comentanme Aquí abajo de este video Comentanme Algo sobre el video Una opinión O algo Simplemente Quiero un saludo Buen video Algo Y yo te estaré Mandando un saludo Para el próximo video Claro que sí Y nada Espero que me ayuden Compartiendo este video Con todos sus amigos Sus familiares Sus novias Sus novios Ya saben como los digo Hermano Y conmigo será Hasta un próximo video Con tu hermana No no Y conmigo será Hasta la próxima Ahora sí Basta de joda Basta de joda Conmigo será Hasta la próxima Bendiciones para todos Bienvenidos al canal Disfrutemos de este contenido Y de lo que se viene Para los que recién Se unieron al canal Mi Instagram es este ManuelPiso01Vlogs De hecho vayan Síganme En las historias Pero poniendo constantemente Cuál será el próximo video Entonces si ya quieres saber Cuál es el próximo video Simplemente dirígete a mi Instagram Y ya listo Papá listo Enviarme un DM Si quieres Nos hacemos amigos también No hay problema hermano Bendiciones Cuídate Y conmigo será Hasta la próxima Ya lo dije Chao Papá papá Nosotros es un secreto que nadie se te ve Me pido siempre, me vengo contigo Más a tu te llené Hasta el mundo somos amigos Bailarte